Y vuelven con la fuerza de siempre Los putros del sur Para que lo sientas y lo guardes en tu corazón mi amor A ver si me acompañan todos, dice Como dice Felipe Se le olvidaste Y no te pude sacar de mi mente Me corté a esas escenas Que la más suerte por dentro de uno Se que parte de su vida Porque vivir sin tu amor no es civil Se sacando la herida Que me dejas de partir Como dice Traté de olvidarte Pensarse dentro de mí Que para sacarte Tendré que morir Rico Tendré que olvidarte No sé qué camino seguir Me voy por el vecino Siempre eres hacia ti No puedo olvidarte Y la manito arriba Y porque traté de olvidarte mi amor No sé qué camino seguir Sí Y esto es otro éxito Y esto es otro éxito Se pensó, se arrebo y se hizo Moreno Sí La potencia Y la juventud musical de la cumbia Una vez más te digo aquí es la bruja Primo Sí Los putros del sur Primo 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 Traté de olvidarte Que no te pude sacar de mi mente Ni cortas a las venas Era más suerte por dentro de uno Se que parte de su vida Porque vivir sin tu amor no es civil Se sacando la herida Mira, mira, Flori, mira Que me dejes sin partir Hace de olvidarte Versace dentro de mí Y para sacarte Tendré que morir ¡Mira, manito arriba! Hace de olvidarte No sé qué camino seguir Me voy por el ensino Siempre eres sucio a ti No puedo olvidarte Y el grito, el grito, el grito ¡Mira! Para todos los corazones enamorados Así como tú Así como yo, mi amor Suavecita, suavecita Encantada para empezar Y arriba La manito ¡Arri! ¡Hey! ¡Ey! ¡Hey! 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 Verso Poesía Y amor Lago socea de lucha Zúbale, Mati ¿Y dónde están las palmas? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Y dónde están las palmas? ¿Dónde? ¿Dónde?